Lo verdaderamente genial es cuando tú le cambias la vida a tu familia, mil dólares hoy no te alcanzará dentro de 10 años, tenemos la oportunidad de ahorrar o de invertir, nos convierten a nosotros en máquinas de generar comisiones. Ángelo, para todas aquellas personas que estamos empezando a invertir, aprendiendo a invertir desde cero, con este tema de los bancos centrales, ¿qué nos dirías, qué nos explicarías, qué son y por qué son relevantes para nosotros en esta etapa, para entenderlos? Mira, los bancos centrales son un jugador principal en los mercados financieros, sencillamente porque cumplen el rol en cualquier sistema económico de índole capitalista de proveer a la economía de la liquidez que se necesita según el ciclo económico. Entonces, en este sentido, los bancos centrales de una parte contraen o expanden la cantidad de dinero que circula en la economía y de otra parte aumentan o reducen los tipos de interés, que los tipos de interés a su vez es el precio al cual podemos comprar y vender el dinero. El dinero en sí mismo es un activo financiero. Y si, por ejemplo, yo no tengo dinero y necesito tomar un préstamo, yo podría tomar ese préstamo a un tipo de interés alto o a un tipo de interés bajo. ¿De qué depende ese tipo de interés? Primero, del tipo de interés que estipulen los bancos centrales, el banco central del país en el cual yo tengo domicilio. Y al mismo tiempo, ese tipo de interés dependerá de la cantidad de dinero que circula en la economía. Si hay mucho dinero circulando, probablemente los tipos de interés tienden a ser bajos. Si la cantidad de dinero que circula se contrae, probablemente por escasez, los tipos de interés tienden a ser altos. Si los tipos de interés empiezan a ser altos, las personas, las empresas y probablemente también los gobiernos tendrán menos incentivos para tomar préstamos. Y por lo tanto, cuando se contrae el dinero, esto generalmente se hace para provocar la contracción de la economía. Entonces, ese es en términos generales el rol que juegan los bancos centrales en la economía. Y por lo tanto, por eso tienen consecuencias sobre los mercados financieros. Hace un momento tú mencionabas algo que me llama la atención. ¿Podrías hablar un poco más acerca de esto de los ciclos financieros? ¿A qué te refieres con eso? Uno podría hablar, por ejemplo, de ciclos económicos y uno podría hablar, por ejemplo, de ciclos bursátiles, que sería algo que es prácticamente más acorde a los ciclos financieros. Los ciclos económicos sencillamente son ciclos de expansión y contracción para la economía. Un ciclo expansivo es uno en el cual el consumo de los hogares, la inversión de las empresas y el gasto del gobierno se expande. En términos generales, el gasto del gobierno es una variable exógena porque lo que debería provocar un crecimiento sano y orgánico de la economía es la inversión de las empresas que aumenta la productividad. Y a partir de un aumento de la productividad, esto conduce a un aumento en los ingresos. Y por lo tanto, este aumento de los ingresos podría conducir a un mayor gasto de consumo de las familias y de los particulares. Y así la economía se expande. Pero como todo en la vida son ciclos, después de un ciclo expansivo le sigue un ciclo recesivo, un ciclo en el cual cae la economía. Las personas llegan a un límite de gasto a partir del cual solamente podrían expandir el gasto a través de mayores fuentes de financiación o tomando créditos o utilizando las tarjetas de crédito. Lo mismo ocurriría con las empresas. Llegarían a un límite en su inversión que si no tiene como contrapartida una expansión en sus ventas y también a través de toda su operación una ampliación en sus márgenes de beneficio o un aumento en sus indicadores de rentabilidad. Cuando lleguen a ese límite provocado por el espacio económico en el que operan, podrían comenzar a invertir menos, expandirse menos, gastar menos y por lo tanto todo esto combinado generar un ciclo recesivo. En términos generales, los ciclos recesivos pueden ocurrir por situaciones que son particulares de ese ciclo económico, una crisis financiera o algo que uno podría denominar como circunstancias orgánicas para la economía o podría ser producto de circunstancias externas como puede ser una política monetaria restrictiva que es ejecutada por los bancos centrales. Es decir, los bancos centrales tienen el poder, tienen la gran capacidad y poseen los instrumentos necesarios para conducir a un ciclo expansivo o a un ciclo recesivo para la economía. Es decir, Ángelo, para todos aquellos que estamos aprendiendo desde hacer este tema de las inversiones, que no somos economistas ni financieros, nos mencionas que por un lado hay tasas de interés, que por un lado hay bancos centrales, que por un lado hay ciclos financieros, pero ¿de qué nos sirve a nosotros entender esto, aprender de esto o para qué aprender estos conceptos, estos temas? Juan, esto es muy importante porque fíjate que, por ejemplo, al momento de grabar este video, los tipos de interés alrededor del mundo son muy altos. Entonces, esto a lo que conduce es a que tenemos la oportunidad de ahorrar o de invertir, por ejemplo, en títulos de renta fija que ahora mismo tienen rendimientos altos. Claro, si nosotros estamos en el proceso de entender cómo funciona el dinero, cómo gestionarlo y en este proceso, en este camino, aprender a ganar una mayor rentabilidad por nuestro dinero, entonces entender el ciclo probablemente nos permitirá encontrar mejores usos o un mejor asset allocation o una mejor manera de invertir nuestro dinero. En términos generales, por ejemplo, cuando uno está en el proceso o está educándose financieramente, en el fondo lo que se busca es que el dinero trabaje mucho más duro de lo que trabajamos nosotros. En general, la mayoría de la gente gana su dinero trabajando o emprendiendo, pero tienen que estar al pie del cañón para que el dinero se genere. Pero en este proceso de generación del dinero, aprenderlo a gestionar tiene el propósito de garantizar que tengamos de dónde echar mano cuando lleguen las vacas flacas, cuando enfermemos, cuando nos echen, cuando seamos viejos o cuando no tengamos un pleno uso de nuestras facultades. Acabas de mencionar algo, Angelo, que es títulos de renta fija y me llama mucho la atención porque, como tú bien dices, todos aquellos que estamos comenzando a invertir desde cero es porque estamos emprendiendo, estamos trabajando, nos hemos ganado la plata con el sudor de la frente y de repente el miedo está listo, empiezo yo a invertir, pero ¿qué pasa si le llego a perder? Y me llama la atención esta frase que utilizas de títulos de renta fija porque a priori pensaría que es algo como más seguro, como más estable. ¿Normalmente lo que yo escucho son, por ejemplo, CDT? ¿Un CDT es igual que un título de renta fija? ¿O qué es esto cuando tú hablas de títulos de renta fija? Es una muy buena pregunta. Un título de renta fija es un tipo de ahorro o un tipo de inversión que me garantiza, primero, la rentabilidad y, segundo, me garantiza la devolución del capital cuando venza ese título de renta fija. Es decir, en el fondo lo que un título de renta fija me está ofreciendo es certidumbre acerca de cómo terminará esa inversión. Por eso, por, entre comillas, la seguridad y por la certidumbre que ofrece, en términos generales, la renta fija ofrece menores rentabilidades que la renta variable que son las acciones que uno podría decir que son inversiones más arriesgadas, aunque el riesgo uno lo tiene que asociar mejor a la ignorancia que al riesgo que genera el propio activo. La renta fija lo que me ofrece es certidumbre. Es un tipo de ahorro o de inversión menos arriesgado porque si llego hasta el vencimiento no me expone a fluctuaciones en el precio del activo. Solamente estaría expuesto a estas fluctuaciones si decido vender el título de renta fija antes de su vencimiento en un mercado que se conoce como mercado secundario. Pero si yo voy hasta el vencimiento, tengo certidumbre sobre la rentabilidad y sobre la devolución del capital o del principal. Es decir, que esto que ofrecen los bancos cuando tú tienes ahorros, tú sabes que te empiezan a llamar a ofrecerte CDTs, ¿es un título de renta fija o eso qué es? Los CDTs, como se les conoce en Colombia, son títulos de renta fija emitidos por los bancos, que es un título muy parecido a los CETEX en México o a los depósitos a plazo en los Estados Unidos o también es semejante a los depósitos a plazo aquí en España. Recordar que aquí nos ven personas desde distintos lugares del mundo y tal vez no todo el mundo sepa que es un CDT, pero ese y todos los que mencioné anteriormente son títulos de renta fija. Pero es que además los títulos de renta fija pueden también ser bonos emitidos por empresas que se conocen como bonos corporativos o también bonos emitidos por el gobierno que son conocidos como bonos de deuda pública. Pueden ser títulos de renta fija de corto plazo que es un mes, dos meses, seis meses o un año o títulos de renta fija de largo plazo que pueden ser cinco años, diez años, veinte años o treinta años. En circunstancias normales del mercado, los títulos de renta fija de largo plazo ofrecen rentabilidades más altas y los títulos de renta fija de corto plazo ofrecen rentabilidades más bajas porque a corto plazo se asume que hay un menos riesgo y por lo tanto las rentabilidades son más bajas. Lo que ocurre en este momento, al momento de grabar este video, que es el año 2024, es que la curva de tasas de interés está invertida. ¿Y eso qué es lo que significa? Que en la práctica, los títulos de renta fija de corto plazo ofrecen rentabilidades más altas que los títulos de renta fija de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que es más conveniente, por lo menos en la coyuntura actual, invertir en títulos de renta fija de corto plazo. Fíjate la importancia de conocer qué es lo que hacen o qué función cumplen los bancos centrales y cuál es la evolución actual de los tipos de interés. Porque esto como conclusión o a lo que me conduciría es a decir, mira, por la coyuntura actual me conviene incluso solamente como un escampadero invertir en títulos de renta fija de corto plazo mejor que en títulos de renta fija de largo plazo. En todo esto que nos estás contando, ¿qué papel juega ahora mismo la inflación? La inflación juega un papel trascendental. Fíjate que una de las razones principales por las que todo el mundo debería esforzarse por aprender a invertir es porque tiene que entender que mil dólares hoy no te alcanzará para comprar la misma cantidad de productos que mil dólares dentro de 10 años. Es decir, la inflación resta capacidad de compra al dinero. La equivalencia entre cantidad de producto y cantidad de dinero, esa equivalencia se altera con el tiempo a causa de la inflación. Pero fíjate que si esto ocurre con el dólar de los Estados Unidos, que es la divisa de reserva global, por lo tanto es una moneda considerada como fuerte, es una divisa que se utiliza con frecuencia para conservar el valor de la riqueza. Si incluso el dólar pierde esta capacidad de compra a causa de la inflación, imagínate lo que puede ocurrir con divisas débiles de países emergentes como el peso colombiano, el peso argentino, el bolívar venezolano, el peso mexicano y todo lo que se te ocurra. Los países emergentes en general, por los desequilibrios macroeconómicos que manejan, tienden a tener inflaciones mucho más altas que las que se observan en países desarrollados. Y el objetivo principal de invertir es hacerle un contrapeso a la inflación. Es decir, que nuestro dinero no pierda toda esa capacidad de compra a lo largo del tiempo. Con la rentabilidad, yo intento contrarrestar la pérdida de valor producto de la inflación. Si te escucho adecuadamente, tú ves que hay una inflación grande en parte del dólar y por lo tanto en Latinoamérica podemos prever una devaluación. Eso podría ocurrir, pero son dos cuestiones diferentes. La inflación es un fenómeno monetario. Y lo que ocurre en muchos países emergentes, está ocurriendo también en países desarrollados, es que los déficits presupuestarios se están financiando con emisión monetaria. Y cuando la oferta de dinero que es emisión monetaria es superior a la demanda por dinero, esta superioridad en la oferta monetaria es lo que provoca inflación. Porque hay un exceso de divisas o hay un exceso de dinero en la economía. Y este exceso de dinero se compensa a través de la pérdida de valor del dinero. La devaluación a lo que hace referencia es a la pérdida de valor del dinero en relación a otras divisas. Es decir, que para comprar un dólar tengo que utilizar una mayor cantidad de dinero local. Pero necesito más dinero local precisamente porque hay tanto dinero local en la economía que hay un dinero sobrante, hay un exceso monetario. Entonces, por leyes de oferta y la demanda, lo que existe en exceso o lo que hay en abundancia pierde precio o pierde valor. Eso es la devaluación. Cuando comparo el valor de una divisa frente a otra divisa. La inflación a lo que se refiere al ser un fenómeno exclusivamente monetario a lo que se refiere es a la pérdida gradual o a la pérdida brutal en la capacidad de compra de productos y servicios que tiene nuestro dinero. Los dos son hermanos casi gemelos pero obedecen a factores que son un poco diferentes. Y por lo que te entiendo, Ángelo, para todos aquellos que queremos meternos en este mundo de las inversiones es que lo estamos empezando a hacer entender lo que son los bancos centrales, las tasas de interés, la inflación, la evaluación, los tipos de inversión, qué es la renta fija, qué es la renta variable. Es importante mencionar los títulos de renta fija, pero mencionar hasta un momento también lo que son los títulos de renta variable y lo que es el tema de las acciones. En otros videos te he escuchado del SP500. Entonces, ¿esto qué es y qué relación tiene con todo esto que nos has estado contando el día de hoy? Claro, Jay, lo primero, la renta variable hace referencia a las acciones. Algunas compañías deciden financiar su crecimiento, su expansión, emitiendo acciones en los mercados públicos de valores o en las bolsas de valores. En este sentido, las acciones representan un porcentaje de la propiedad de una empresa. Por ejemplo, los títulos de deuda son un título de crédito emitido por empresas y emitido también por gobiernos, pero las acciones son títulos de propiedad dentro de la empresa. Cuando yo compro una acción, me convierto en dueño proporcional a la cantidad invertida de la cantidad de acciones compradas, me convierto en dueño de esa empresa y como tal me puedo hacer beneficiario tanto de los beneficios presentes y hacia el futuro de esa compañía, pero también me puedo beneficiar por el propio proceso de composición que tienen los mercados financieros, me puedo beneficiar del crecimiento o de la valorización o del aumento en el precio de cotización de esas acciones. Entonces, la renta variable es renta variable porque la cotización en bolsa va variando y a largo plazo la dirección en la que se muevan los precios de cotización, a largo plazo, esa cotización estará asociada a la evolución fundamental del negocio. Es decir, que si los beneficios y los distintos ratios financieros se van expandiendo a largo plazo, los precios de cotización también irán en esa dirección y viceversa. El renta variable sencillamente porque la evolución en el precio va variando a lo largo del tiempo, pero a largo plazo irá en la dirección de los fundamentales. Veamos en las películas de que suben, bajan, de que se mueven en distintas formas las acciones, pero este tema del SP500, ¿qué es y qué cabida tienen esta conversación? Entonces, el SP500 en ese sentido es un índice bursátil y como tal, el SP500 es una representación de las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. Pero como índice bursátil, las empresas de mayor capitalización bursátil tienen una mayor ponderación dentro del índice, por lo cual, las empresas más grandes cuando suben o cuando caen afectan mucho más a la evolución del índice que las empresas de menor capitalización bursátil. Pero, por ejemplo, cuando yo invierto en un índice bursátil, en este caso ponemos el ejemplo del SP500, pero también podríamos mencionar al NASDAQ o al índice industrial Dow Jones o al IBEX 35 español o al Merval de Buenos Aires o a la Bolsa Mexicana, etc. Cuando yo hablo de un índice bursátil estoy refiriéndome al conjunto de empresas que integran ese índice. Si yo invierto en el SP500, en el fondo estoy invirtiendo en las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. Y te pongo un ejemplo, si hay una crisis y yo compro el índice, yo me estoy intentando beneficiar de la caída porque quiero comprar barato, pero al ser un índice y en este caso representativo de 500 empresas compro la caída pero me protejo con la diversificación. Por eso invertir, por ejemplo, lo hablaremos a continuación, invertir en fondos indexados, invertir en ETF indexados es una buena idea de inversión y me atrevería a decir que es una idea inteligente de inversión porque me permite una gran diversificación. Y eso es lo que te quería preguntar. Entiendo la idea de crear lo que se llama el SP500, que es un índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, vaya a estar a Microsoft, a Coca-Cola, Apple, pero si yo como particular quiero meterme en el índice, comprar el índice como tú dices, voy a comprar todo, 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 acción por acción o qué alternativas hay para los particulares como yo, las personas que estamos arrancando desde cero en todo esto. Pues mira, aquí hay buffet libre y para todos los gustos, para todos los momentos de la vida, ¿no? Como inversión en esta particular tenemos dos opciones. La primera de ellas es hacer algo que se denomina stock picking, que es la selección individual de acciones, es decir, yo encuentro negocios, los analizo, intento llegar a un valor fundamental para ese negocio, un valor intrínseco y comparo ese valor fundamental con el precio de cotización. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro en un negocio que su valor fundamental por acción es 100 dólares y cotiza a 50, yo podría llegar a la conclusión de que ese negocio o de que esas acciones son una oportunidad de inversión. Eso es en términos generales stock picking. Pero si yo no tengo tiempo, si no tengo conocimiento, si carezco de experiencias y apenas estoy comenzando, yo podría indexarme a un índice bursátil como el S&P 500 o como cualquier otro índice bursátil. ¿Cómo lo puedo hacer? Invirtiendo a través de un fondo indexado al índice o invirtiendo a través de un ETF que esté indexado al índice. Cuando yo digo indexado estoy refiriéndome a un instrumento de inversión que replica la evolución del subyacente. El instrumento de inversión es el fondo de inversión o el ETF y esto replica casi a la perfección. Esto ya dependerá del tamaño de las comisiones. A esto se le llama tracking error pero replica casi a la perfección la evolución del índice por lo cual cuando yo invierto a través de un fondo de inversión indexado al S&P 500 estoy comprando el mercado. Estoy comprando un mercado que representa a 500 compañías a las 500 compañías de mayor tamaño en los Estados Unidos y esto se puede hacer fácilmente a través de cualquier broker. La clave cuando hablamos de fondos de inversión indexados y cuando hablamos de ETF es verificar muy bien las comisiones porque distintos gestores de activos o distintos fondos de inversión cobran distintos niveles de comisión y si la inversión es muy alta estaremos en un escenario en el cual estaríamos realizando una transferencia directa de riqueza desde nuestro bolsillo hasta el bolsillo del broker por lo cual pagar comisiones altas no nos interesa. Entonces mi Angelo te entiendo perfectamente esto de que trabajo emprendo genero ingresos los acumulo los ahorro y aparece la bolsa como un vehículo para poder multiplicarlos para poder hacerlos crecer pero esto es lo mismo que llaman trading o cuál es la diferencia entre invertir y hacer trading. Mira esa es una pregunta muy interesante y muy inteligente de tu parte el trading lo tenemos que asociar a transacciones de corto plazo yo intento beneficiarme como trader de oscilaciones en el precio a corto plazo cuando hablamos de inversión estamos hablando de transacciones pensadas a largo plazo aquí lo interesante es que los brokers como ganan dinero cada vez que compramos y cada vez que vendemos por lo tanto que le interesa al broker que nosotros realicemos transacciones de corto plazo o transacciones de largo plazo por supuesto que les interesa que hagamos trading y que realicemos transacciones de corto plazo porque así se multiplicará las veces en las que rotamos el dinero y por lo tanto las veces en las que pasamos por caja por eso todos los cursos de inversiones de los brokers van enfocados al trading porque así nos convierten a nosotros en máquinas de generar comisiones recuerda que yo fui broker durante muchos años y bueno eso el trading es una maquinita de generar comisiones el trading es corto plazo las inversiones son largo plazo si yo compro hoy pago una comisión y si vendo dentro de 40 años pagaré la comisión de venta dentro de 40 años en cambio si compro hoy y vendo hoy pago ambas comisiones el mismo día o en un corto periodo de tiempo eso las comisiones si son muy altas y si son muy frecuentes aumentan de manera drástica nuestra estructura de costes y a largo plazo ninguna rentabilidad es capaz de soportar una estructura de costes demasiado altas sobre todo porque la rentabilidad es incertidumbre nadie nos garantiza que vayamos a ganar dinero en cambio las comisiones y los costos asociados a las transacciones son algo cierto son algo seguro entonces en general operar a corto plazo es algo que para la mayoría de la gente es algo totalmente inconveniente no es algo que yo sugeriría hacer para la mayoría de las personas no para todas hay algunas personas que tienen algunas características en su personalidad y en su carácter que son favorables para realizar transacciones a corto plazo porque si que es cierto que si esto se hace bien y tenemos estas características personales favorables para el trading si que es cierto que se puede construir una fortuna partiendo prácticamente de cero pero el trading es como un deporte extremo no es para todo el mundo acabas de decir algo que para mi resulta revelador y cuéntenos por acá en la caja de comentarios si hay alguien que le sucede lo mismo y es que los brokers las plataformas tienen de alguna forma un incentivo perverso en la formación que te pueden ofrecer para mantenerte enganchado allí casi como si fuera un casino por eso las formaciones con el broker son gratis pero no hay nada gratis es como el líder que te da la probadita de la droga gratis y luego te tiene ahí enganchado si porque te genera el hábito es más importante el hábito que la transacción o que el tamaño de la transacción es más importante el hábito una vez que el broker te ha enganchado con el hábito del trading tú ya estás muerto es como meterse al casino y en ese sentido yo sé que tú también eres profesor no en una universidad sino en tu propia facultad en tu propia escuela en línea y qué diferencia hay entre tus cursos que son de pago y los cursos gratuitos que entregan las plataformas bueno lo principal es que yo te hablaría con la verdad es decir fíjate que yo tengo seminarios de trading y te acabo de decir que el trading no te conviene yo intento decirte lo que a ti te conviene o lo que a mí me hubiese gustado que me enseñaran cuando yo apenas comenzaba yo creo que allí hay una gran diferencia y bueno allí yo podría mencionar que comencé en inversiones en el año 2004 que fui broker de bolsa gestor de dos fondos de inversión y que ahora soy inversionista particular entonces tengo cierta experiencia y también tengo ciertos resultados y eso es lo que intento compartir y hablando con verdad entonces ¿cuál es tu incentivo por ejemplo la diferencia del broker Angel? esa es una muy buena pregunta Juan a mí me encanta invertir porque a mí invertir me cambió la vida es algo que desde que lo conocí me gustó pero lo que yo sí hice desde el principio es leerme todos los libros sobre este tema hacer todos los cursos que se me atravesaban por el camino intentar a través de conocimiento construir algo con conocimiento se puede construir algo donde antes no había nada eso se aplica a todo pero también se puede aplicar a las inversiones una persona cuando alguien con dinero se encuentra con alguien con experiencia la persona que tiene la experiencia o la persona que tiene el conocimiento se queda con el dinero y la persona que tenía el dinero lo único que le queda es la experiencia es decir que si a mí me ponen a escoger entre dinero y conocimientos yo prefiero el conocimiento porque con conocimiento se consigue el dinero pero tener dinero no necesariamente me permitiría con falta de conocimiento no necesariamente me permitiría crecer el dinero o por lo menos conservar el dinero es muy importante el conocimiento pero lo primero es que a mí me encanta invertir esto me cambió la vida pero lo segundo que más me gusta es compartir el conocimiento es decir yo soy feliz compartiendo con otras personas explicándoles cómo hacer algo de la forma correcta de la forma que a mí me funcionó y de la manera en la que a mí me permitió construir capital porque a la final sí que es cierto que se siente muy lindo se siente muy bien cuando ganas dinero ganar buen dinero eso se siente genial pero lo verdaderamente genial es cuando tú le cambias la vida a tu familia o cuando tú le cambias la vida a los hijos que no han nacido o cuando tú tienes que enfrentar una situación adversa y la puedes enfrentar con dignidad te puedes enfermar todos nos vamos a enfermar y todos nos vamos a morir pero nos podemos morir o nos podemos enfermar con dignidad no pidiendo limosna ni dependiendo de nadie ni de una pensión miserable en el fondo cuando uno aprende a invertir lo que está aprendiendo es a construir activos y en el fondo cuando estás construyendo activos lo que pretendes es que esos activos sean los que financien tu estilo de vida en el futuro cuando ya estés viejo cuando ya no tengas fuerzas cuando te echen o cuando ya no estés en pleno uso de tus facultades mentales para mí es increíble transmitir todo esto todas las cagadas que he cometido las cosas que he podido hacer bien para mí es increíble poder transmitir todo esto con las personas que estén en el momento apropiado para aprenderlas y para ponerlas en práctica considero que este es mi momento y yo quiero que tú seas mi mentor quiero que seas mi profesor mi entrenador cómo te puedo contactar qué puedo hacer a qué página o puedo ir a buscar más información si me interesa todos estos fundamentos de la economía que hablabas de tasas de interés inflación revaluación o si quiero aprender a invertir en bolsa si quiero meterme de trading porque quiero adrenalina y digo que tenga miedo a morir que no nazca y no me asustan sino que quiero hacerlo o si me llama la atención esto de los ETFs ¿a dónde voy? ¿qué hago? Muchas gracias por esa pregunta Juan nos pueden visitar en nuestro sitio de internet invertiraprendiendo.com pero de hecho yo aprovecharía esta oportunidad para sugerirles que tomen un seminario que se llama aprender a invertir en dos días este seminario cuando tú entras a invertiraprendiendo.com lo encuentras de primeras aprender a invertir en dos días es un seminario 100% online 100% video se puede realizar en horario flexible desde cualquier ubicación geográfica y es gratuito lo único que tienen que hacer es hacer clic en la imagen del seminario o utilizar el enlace que dejaremos justo aquí debajo y lo enviaremos por correo electrónico es fantástico allí no nos dejamos nada sobre la mesa y en realidad es que explicamos todo lo que nos hubiese gustado aprender al principio cuando apenas estábamos comenzando muchas gracias por todo esto que nos has contado el día de hoy definitivamente para mí la lección que me llevo es que en mi caso yo tengo mi propia profesión mi propio trabajo y no tengo que ahora convertirme en economista o sacar un MBA si quiero empezar a construir mi libertad financiera o paz financiera con la bolsa sino que a través bueno de un primer lugar de videos como este el que tú generosamente nos compartes tu experiencia pero también a través de tu plataforma pues puedo aprender específicamente el que aprende y practica aprende dos veces el mayor conocimiento que tú puedes llegar a adquirir es cuando tú tomas algo y lo aplicas de hecho hoy en día el problema de la humanidad no es un problema de conocimiento porque el conocimiento está a la mano y es ilimitado el problema no es de educación el problema es de aplicación pero el que aprende y practica el que hace un uso práctico del conocimiento esa persona aprende dos veces porque es que además en el proceso de hacer generas un conocimiento que no se puede obtener de manera teórica es decir yo no te puedo explicar lo que significa quebrarse te tienes que quebrar tú mismo para entender lo que significa quebrarse pero ese conocimiento ese aprendizaje que te genera una quiebra es el aprendizaje o el conocimiento que se necesita para construir una fortuna lógico nadie se quiere quebrar pero el tema es aplicar el conocimiento lo segundo que yo le quiero decir a la gente es construir activos es que el futuro nadie lo tiene comprado y si apenas estás comenzando y tienes poco conocimiento y sientes miedo y esto es normal porque la sensación es que invertir es arriesgado entonces arriesga poco pero comienza porque ese comienzo y poner en práctica ese conocimiento te generará un nuevo conocimiento que cada vez hará que tu nivel de desconocimiento o de ignorancia sea menor y a medida que la ignorancia se reduce las oportunidades se abren las oportunidades crecen y también el riesgo se reduce es para mí lo principal es eso entendamos la importancia que tiene construir activos para nuestro futuro para no depender de nadie y ni siquiera para depender de nosotros mismos que sea nuestro dinero el que haga el trabajo más duro y ese es el propósito de todo este tipo de información muchas gracias muchas gracias ángelo y espero que nos sigas compartiendo más contenido valor en próximos videos que vamos a estar viendo y si es la primera vez que nos estás acompañando en nuestros videos pues ángelo tiene miles de videos en su canal que sé que te van a servir para poder sumergirte más en todos estos temas que el día de hoy nos ha contado así que nos vemos en la próxima ocasión hasta la próxima muchas gracias y bueno hasta pronto